¿Qué es el festival de Viña del Mar? En el año 83 tuvimos la suerte en el año mundial de las comunicaciones de llegar a más de 14 países y un día nos encontramos en México con una audiencia de 20 millones de espectadores y este personaje hizo posible que el festival de la canción llegara a México. El saludo para Raúl Velasco. Raúl, bienvenido. Muchas gracias Antonio. Un saludo muy cariñoso de México para todo el pueblo de Chile, para todos ustedes nuestro cariño. Y gracias por la oportunidad de llevar este magnífico festival a toda la red Univisión. Felicitaciones Antonio. Gracias Raúl. ¿Y este año estaremos de una vez más en México? ¿Siempre en domingo? Claro que sí. El rostro de ustedes estará también en ese hermoso país donde tenemos grandes amigos. Y si pudiera llegar hasta ese costado me gustaría hablar con un rostro que estuvo muy preocupada al comienzo de este festival. En el escenario Miguel Bosé y en el palco del jurado estuvo Daniela Romo. También queremos saludarla. Daniela. Un buen día. Estuvimos juntos en Copiapó. Hoy es Viña del Mar, la ciudad que te saluda y te recibe. Un saludo para la Quinta Vergara al comenzar este vigésimo quinto festival. Buenas noches Viña del Mar y muchas gracias a ti Antonio y a todos por esta invitación. Gracias, los quiero. Gracias, Daniela. Ya les vamos a presentar a todos y cada uno de ustedes. Tenemos una larga jornada con grandes figuras y con toda la expectación de vivir nuestras bodas de plata. No es fácil llegar hasta acá. Pero el tiempo se ha encargado de hacernos protagonistas de este certamen. Porque el público en Viña del Mar tiene una experiencia y una efervescencia muy particular. Cada una de las gaviotas y antorchas que han nacido en este escenario han sido productos de ustedes. Tenemos un jurado que tiene una responsabilidad de determinar los triunfadores. Pero también tenemos música internacional. Me gustaría acercarme a ustedes, sentir ese cariño que nos han entregado durante mucho tiempo. Para decirles que nuestra próxima estrella, nuestro próximo grupo intérprete, viene desde Europa. Nacieron en Génova, hace 17 años. Han participado en más de 7 oportunidades en el Festival de San Remo. Y cuando llegaron a Chile, dijeron, Viña del Mar tiene una trayectoria importantísima. Cómo hemos ido creciendo. Hay canciones que se identifican plenamente con su música y con su estilo. ¿Se acuerdan de aquella que decía, me enamoro de ti? ¿Se acuerdan del superamor? Todos hemos cantado en estos días una que dice, mamá María. Claro que sí, en Viña del Mar, el saludo para ricos y pobres. De pronto canto, será porque te amo. Y siento el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto, cuando te estoy mirando. No me comprendo, será porque te amo. Canto a tu río y en pleno mes de negros. Es primavera, será porque te amo. Si estamos juntos, no sé de dónde estás. Que nos importa, será porque te amo. Fuera que vuelve, verás. Que no es difícil volar. Fuera que vuelve. Al mundo loco de acá, sí, canto, canto por ti. Con un amor que aparece, que nace, que crece. Fuera que vuelve, verás. Fuera que vuelve, verás. Que no es difícil volar. Fuera que vuelve, verás. Al mundo loco de acá, sí, canto, canto por ti. Con un amor que aparece, que nace, que crece. Dentro y fuera de mí. Duerme, no duermo, pienso y no estoy pensando. Tan solo canto, será porque te amo. Si está ahí el mundo, nosotros nos marchamos. Si está ahí el mundo, será porque te amo. Si estoy contigo, si soy tu amigo, será porque te amo. Si tengo miedo, será porque te amo. Porque te amo, será porque te amo. Fuera que vuelve, verás. Fuera que vuelve, verás. Que no es difícil volar. Fuera que vuelve, verás. Al mundo loco de acá, sí, canto, canto por ti. Con un amor que aparece, que nace, que crece. Dentro y fuera de mí. Fuera que vuelve, verás. Fuera que vuelve, verás. Al mundo loco de acá, sí, canto, canto por ti. Con un amor que sube, que nace, que crece. Será porque te amo. Amén. Gracias.